El caso de Vanessa N. Evil se salió de control. Los usuarios de redes sociales crearon carteles de búsqueda de Vanessa Paula N. y de dos personas que presuntamente son sus familiares. En estos se afirma que hay una recompensa de 250 mil pesos para quien ayude a localizarlo, pero son falsos. Ni el gobierno de Puebla ni la fiscalía local emitieron ninguna ficha de búsqueda para el adolescente y sus padres. De hecho, los carteles apócrifos tienen logotipos de la Fiscalía General del Estado de México, a lo cual esa dependencia ya se desvinculó de ellos. Esta institución no ha emitido esos boletines de búsqueda o recompensas en relación con supuestos hechos de maltrato animal y no existe registro de que hubiera ocurrido en Edomex. Información en redes sociales. Asimismo, en Facebook e Instagram aparecieron varias páginas y perfiles que asumían la identidad de Vanessa Paula bajo el nombre de usuario de Vanessa N. Evil. En la mayoría de ellas se postean imágenes del maltrato animal, comentarios sarcásticos sobre la muerte de huellitas, contenido y alegorías a la bio y sui también. Hay otras cuentas que se describen como homenaje a Vanessa N. Evil en las que se aplaude la amo del perro y la señalan como un ejemplo a seguir. En Facebook y Twitter se comparten fotos del adolescente, así como un presunto número celular y direcciones no corroboradas sobre su paradero. ¡Gracias! ¡Gracias!